Y yo me preguntaba ¿Qué hablar sobre la mujer? Y se ha dicho tanto Y en tantos lugares están eligiendo A una mujer en especial para homenajear Y yo lo quería hacer el homenaje Específicamente porque Va a ser todo el amor y el respeto Que yo les dedico a ustedes Y lo voy a hacer a través de un ser muy cercano Que yo aprecio muchísimo Y que es mi abuela que tiene 95 años de edad Y como bien decía la licenciada María Teresa Tartaglia Que no se necesitan títulos Ni grandes obras Ella es una mujer de campo Y que trabajó toda su vida para criar sus ocho hijos Y que hoy sigue luchando Aunque está en una silla de ruedas y sin ver Y sigue trabajando Y lo sigue haciendo Con ese valor que tienen las mujeres Y que a veces nosotros los hombres no sabemos reconocer Por eso en el nombre de ella Es que quiero hacer el reconocimiento A toda y cada una de las mujeres en este día Y además Traje para leerles Un poema Que quiero dedicárselo Porque ustedes van a ver Que También pertenece Y a una de las grandes mujeres Yo creo que a la gran mujer Del siglo pasado Mujeres Nunca Te detengas Siempre ten presente Que la piel se arruga El pelo Se vuelve blanco Los días Se convierten En años Pero lo importante No cambia Tu fuerza Y tu convicción No tienen edad Tu espíritu Es el plumero De cualquier telaraña Detrás de cada línea De llegada Hay una de partida Detrás de cada logro Hay otro desafío Mientras estés viva Siéntete viva Si extrañas lo que hacías Vuelve a hacerlo No vivas De fotos amarillas Sigue Aunque todos Esperen que abandones No dejes que se oxide El acero que hay en ti Haz Que en vez de lástima Te tengan respeto Cuando por los años No puedas correr Trota Cuando no puedas trotar Camina Cuando no puedas caminar Usa el bastón Pero nunca te detengas Madre Teresa de Calcuta La mujer del siglo Para mí Así que Feliz día De la mujer Gracias Rosita Gracias Celeste también Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.